¡Suscríbete al canal! 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 No te digo que estoy grabando Bota la en la prancha, ahí mismo, ponla ahí que va Aquí mismo? Seguro aquí, ok? Seguro aquí, ok? Seguro aquí, seguro aquí Seguro aquí Seguro aquí Seguro aquí Seguro aquí Seguro aquí Oh, sí Qué giro? ¿Quién está? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!